Pues gané, ah mira, mira, fíjense, neta me apareció un burrito, se supone que me debe salir un caballo y me apareció un burrito, what the fuck Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel, hace años, bueno no, no hace tanto, hace poquito Bueno ya hace bastante no jugaba en este servidor para grabar y todo el pedo, antes grababa todos los días aquí y pues de un día a otro me pasé a Cubecraft Es que me dieron el rango y pues por eso se me hizo más chido Así que era chicos, vamos a jugar unas partillas así normalitas, o sea de Skywars, típicos, no solo insane, acá 639 jugadores que van a morir por las manos de cubo Y pues nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta a la primera partida y quiero decirles una cosita, o sea Como ustedes saben, o sea, la mayoría de, pues todos saben, sabes, o sea, los Skywars de Cubecraft y los Skywars de Hypixel No son los mismos, o sea, aquí en Hypixel tienes 20 mil cosas para ponerte pociones y todas las huevas O sea, en mugre de Cubecraft nomás te dan manzanas de oro y pues ahí está Ay, ay, que pensé que no llegaba Dije no, 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 ¿cómo, cómo, cómo, cómo que me voy a matar así luego, luego? El otro vato viene por atrás, quiere que no lo veo, pero sí lo veo A ver, date para allá, gracias Déjame estos co... Me ganó los cofres el... Este vato me ganó los cofres ¿Cómo le hacemos? ¿Lo matamos o qué? ¿Lo matamos o qué? Oye, oye, oye ¿Te bailo o qué? Pasito perrón, run, run, pasito perrón ¡No! El vato es bueno, el vato es bueno, el vato es bueno El vato es bueno ¡No, no! Pensé que era un vato aquí que no sabía Ay, no, miren Tengo mi... Tengo un cubo en mi isla Ahí, ahí, por si ustedes no lo sabían Y vieron el último video que grabé en Hypixel Dije que ya me había ganado mi cubo XD Así que nada, vamos con la siguiente partida Van a ver que... Que... Pues que soy bueno Sí, ya me convertí en una flecha Soy la flecha ¡Eh, madre mía! Me desaparecí ¿A que vieron eso? Ya soy mago En teoría O sea, la lógica Que hay de Minecraft Dice que entre menos ping tengas Mejor debes de ser en ese servidor, ¿no? Y pues En teoría, dicen Dice la leyenda Eso Y aquí Yo tengo un ping de 80, 100 O algo así O sea Sin mucho Nunca me he visto con un ping de 120 Creo que siempre he tenido menos de 120 Pero La realidad es que siempre me matan aquí Así como que es neta Se supone que debería ganarles a todos Porque les debería pegar antes Pero no, o sea Lo que realmente pasa Es que Por tener menos Todo se derrumbó Dentro de mí Corte Como les venía diciendo Lo que Lo que Se supone que debería ser mejor Es que entre menos ping tengas Pues Más Bueno deberías de ser Se supone Dicen Dicen Cuentan Pero no No, no Cubo Cubo Él es totalmente diferente Él es especial ¿Sabes? Él entre más ¿What? ¿Qué pedo? Explotó algo aquí en mi isla Ah, mira Tiene un bat ¡Eh! Eso se mueve Y el mío no Ay, pero el mío está hermoso Hola, guapo Estás hermoso, bebé A ver, no Ya no puedo ir para allá Porque el vato Mira, mira Vamos a esperar que venga para acá Así como que Somos noobs Así como que Así, así demuestras que eres noob Así haciéndote Cambiándote los íconos así De ladito a ladito Haces como que Ah, este vato debe ser noob Así Y lo ahora Fíjate, fíjate, fíjate Vamos a hacer como que es noob Así, así, así Así, mate No, así Y lo Así, fíjate, fíjate Madre mía Un noob te va a matar Un noob te va a matar No, no Era broma Era broma Era broma Era un experimento social Y como les venía diciendo Eh, se supone O sea, la teoría La lógica Minecraftiana Es que entre menos ping Mejor debes de ser Pero no Cubo es especial Cubo Dice su mamá de Cubo Que él es especial Y dice Creo que soy bastante especial Que hasta eso Hasta eso me afecta Porque entre más Entre menos ping tenga Más me mandan Pa' China ¿Sabes? O sea, pa' China Pa' Mordo Pa' donde quieran que vaya Exactamente pa' allá A ver, tú, ven Tú No Hazte pa' allá Hazte pa' allá, por favor El otro vato No, 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 no ¿A quién le pego? A ver, a ver Pa' allá Ahí está ¿Me llevé los dos? Ah, es que soy bien, bro Pensé que iba a matar Nomás a uno Y no, resulta que mataron A ver, tú Ponte pa' allá Quiero otro cofre Que con esta armadura Aquí en High Pizzle Te revientan Easy, peasy En la bici Lemon Crazy Mira, fíjate Thank you Los amo A ver No, ya agarraron Todos los cofres Ya agarraron todos los cofres No se vale No se vale Mira, mira, mira Este vato está un poco distraído No hagas ruido No hagas ruido No hagas ruido Hasta luego, crack Que te vaya bien Y, hola A ver, a ese vato Lo vamos a tirar Madre mía Este vato es Goku ¿Sabes? Goku Dame un autógrafo, por favor Dame un autógrafo No Por atrás, no Por atrás, no Por atrás, no Por atrás, no Por favor No me gusta que me den por atrás A ver, tú Tú, 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 tú Hijo de tu país No No Una que otra persona Me ha dicho en los comentarios O sea, muy pocos O sea, realmente como que Como uno de cada 50, por ejemplo O sea, una persona de cada 50 Me dice ¿Cubo? ¿Por qué ya no creo que estoy en Hypixel? Y yo les digo O sea, ahora mismo les voy a decir el motivo El motivo, la razón Y la circunstancia Por cual yo no grabo aquí A ver Yo Veo Más llamativos Y más bonitos Los mapas de Cubicraft O sea, porque la neta Es temática de lados Temática de De muchas cosas, ¿verdad? Eh, entonces A ver, tú A ti para allá, por favor Déjame grabar mi video Déjame grabar mi video Te dije por ahí Ahí está Gracias Gracias Ahora sí Tú me vas a dejar O tú tampoco me vas a dejar Para dispararte una flechita por ahí Ahí está Ahí está No ¡No! Ah, caño ¿Por qué salen galletas de mi cabeza? Eh, en Cubicraft Tienen mapas de muchos estilos De esto Del otro Acá el pedo Y acá el otro vato Y aquí en Hypixel Tienen Muchísimo tiempo Con los mismos mapas Y así como Eh, me aburre Me aburro Me aburro A ver, tú Cállate, por favor No, no la atiné ¿En serio? Es neta que no la atiné A ver Hasta para allá Eh, what the fuck A ver, me sentí como que raro Oh, mira Mira una manzanita Es que tengo unos perks Acá todo buenote, ¿sabes? Cuando jugaba y me ha pasado la vida aquí Eh, what the fuck What the fuck Uy, ese vato es pro Ese vato es pro Espérate Este vato ni es pro, ¿sabes? Este vato es nubazo Cuidado que te quedas bugueado, compañero A ver, tú qué pedo Espérate, tú Para tu casa No, 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 no Aquí, bueno Es que aquí no sé si puedo tomarme foto Ok, ok Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá A ir para allá ¡No! Hijo de tu maíz Hijo de tu maíz No me andes disparando flechitas, huevitos Ni nada A ver, tú tómate la foto aquí Tómatela, tómatela Tómatela, tómatela Rápido, rápido Sí Sion No sé cómo te pronuncia tu nombre Así que compañero Crack Hasta luego Que te vaya bien Ah, me dio una poción de regeneración What the fuck Gracias Yo me pongo otra, ¿sabes? Por si acaso Eh, esto por aquí Y tú, ¿qué pedo? Hárate para allá Hárate para allá, por favor Me desespero cuando tienen en las mugres Bolas de nieve O en la caña Ese efecto que tiene ese vato de ahí Porque mugre me tapa toda la pantalla Los que tienen los mugres gráficos acá altos Te tapa toda No, no, no Este vato me quiere tirar Simón, voy a andar subiendo por ahí Crack Simón, hasta crees tú Hasta crees Vamos a subir por acá mejor Porque si no Si no revienta cinco polos es medio Pérate Yo no me voy a meter ahí Yo no me voy a meter ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Mira, mira Vamos a matar a este vato primero A este vato ¿A quién mato? ¿A quién mato? ¿A quién mato? ¿A ti, verdad? A ti Tú eres el que me estabas disparando ahorita, ¿verdad? Tú eres el que tiene los huevitos así Todos, todos bonitos y todo el pedo Así que DJ, DJ Y no me viene nadie No me viene nadie Espérate, por seguridad Por seguridad Vamos a ir para allá Me pongo esto para aquí Uy, casi me caigo Esto para aquí Esto Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy perfecto, compañero ¿Cómo estás, men? No, no Ahí está Ya no va a poder disparar el crack Botita No tengo botita No tengo No tengo nada, ¿sabes? A ver Tú, men Tú A ver Tengo que regenerar la vida Y no me almures manzanas Ni nada, ¿sabes? Es como que Toma, te damos armadura Pero no te vamos a dar Ni manzanas Ni pociones Espérate, esto de 825 No, pues quita lo mismo Mejor las tiro Esto también la tiro Esto lo tiro, liro, liro Lo tiro, liro, la Ahí está Y... Así mero ¿Para qué quiero regenerar toda la vida? Y me quito más vida Y me quito más vida Es lo peor de todo A ver Tú, 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 tú Allá están, allá están Faltan, faltan Falta un jugador Falta un jugador Mira, mira, mira Que viene, que viene Miren De una vez Vayan dándomelas Gracias Porque gané la partida Acá no Acá no Espérate No tengo Mure Ah, gracias 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 por escucharme Este, ¿qué? Neta, no me dieron nada O sea, se acaban de regenerar los cofres Y no me dieron absolutamente nada Es neta A ver, espérate Vamos a ponerlo nervioso Vamos a ponerlo nervioso Con las bolitas de nieve Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no No, no, no Hasta allá Hasta allá Te lo digo Te lo suplico, por favor Bájate Va Bueno Bueno El vato dice que quiere vivir ahí Que quiere vivir toda la vida Al lado de esa ¿Qué es esto? O sea, que son cubetas, ¿no? Se me hace que sí Se me hace que son cubetas Estas cositas de aquí Así que vamos a subir Vamos a agarrar esta de aquí Por aquí hay una pechera de diamante Ay, pues no No hay nada Las, las, estas cosas explotan No Bueno No importa No importa Aún así vamos a poderle Hacer una buena PvP Eh Eh ¿Desapareció? Eh ¿Hola? Gané Pues gané Ah, miren, miren, fíjense Neta me apareció un burrito Se supone que me debe salir un caballo Y me apareció un burrito WTF Y ni cabeza tiene El mugroso baile de la victoria O sea, es que aquí en Hypixel Por si no sabías Con unos Unas cositas que se llaman Tokens O no sé cómo se llama Que tienes que cumplir unos retos Ah, miren, miren, fíjense Ahí está mi cosita hermosa Espérate Eh Con unas cositas Pues te puedes bailar Báiles de victoria Te puedes poner Esos cubitos de ahí arriba O varias cositas Entonces Yo me había ganado una Que era un caballo O sea, que Me iba a montar en un caballo Cuando ganara una partida Y resulta Que casualmente No, casualmente Cuando estoy grabando Me sale Eh Bueno Aquel que se acaba de suscribir Muchas gracias ¿Qué no se supone Que Hypixel Es un servidor Donde no hay No hay hackers No hay nada Ni todo el pedo A ver Vamos a ver ¿Qué tan pro de ser? Mira, hijo de su madre Ya vieron el nuevo puente Vieron el nuevo puente 2018 Miren, miren, miren Este vato es el más pro De todo en Hypixel Mira, miren Madre mía Mira, nadie le gana Nadie le gana Este vato No hombre Ni con toda la armadura Que tenga le va a ganar Ni con toda la armadura Mira, hijo de su madre Hizo otro puente por aquí Hijo de su El más pro ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, men? Eh, te llamas Kivitz Madre mía Fíjense, fíjense Fíjense en el puente, eh Watchense Watchense, eh Tres Dos Uno Eh, era pa' acá Este vato El otro Bueno, bueno, a ver Vamos a dejar que Que le gane a todos los demás Mira, hijo de su madre Llevas 25.000 kills Vato Llevas 25.000 kills A ver, vamos a ir pa' allá El otro vato Oye, tú Mira, mira, mira Easy L L J K Mira, hasta se quita el armadura Y todo el pedo Uh, a que Mira, hijo de su madre ¿Cómo hizo ese puente? Y lo hizo para adelante, eh No crean que se hizo para atrás No, lo hizo para adelante Hazlo otra vez, hazlo otra vez Soy tu fan Soy tu fan A ver, quiero Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si ya eres nuevo Te invito a que te suscribas Para aumentar más Esta gran familia Y si ya estás suscrito Pues deja tu like Activa la campanita Deja un comentario Y pues todo el pedo Así bien chido Todo bien chidote Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego